Hola, bienvenidos a Home and Investment. Yo soy Orieta Salvatierra y si te has estado preguntando si acaso en Mérida existen propiedades realmente lujosas, bueno pues hoy nos encontramos en Temozón Norte en un fraccionamiento que se llama Residencial del Mayor en donde vas a encontrar esta espectacular propiedad de 1970 metros cuadrados de terreno y 1250 metros cuadrados de construcción, pero que construcción, además llena de detalles lujosísimos y de alta tecnología y confort, así es que no esperemos más, acompáñame a conocerla. Comenzando por este increíble e imponente recibidor con estas dos placas de Onyx y por ejemplo cuenta con una sala de cine que tiene seis sillas reclinables súper cómodas, esta casa cuenta con audio inteligente tanto en cocina como la sala y el comedor. También en esta planta baja vas a encontrar la increíble habitación principal. ¿Y qué te ha parecido esta espectacular propiedad? Si te parece poco, bueno pues acompáñame a conocer la planta alta en donde vas a encontrar otras bellísimas habitaciones, acompáñame. Aquí en esta bella planta alta vamos a encontrar dos habitaciones, cada una con su vestidor y su propio baño. Realmente es una casa no sólo preciosa y elegante, sino de verdad muy confortable, llena de muchos espacios de almacenamiento, muchísimas cosas que son automatizadas para que tú puedas simplemente vivir aquí y no te preocupes por nada. Y por si esto fuera poco, chéquense las amenidades y el equipamiento de esta casa. La increíble alberca con jacuzzi de 7 x 13 metros cuenta con un equipo de filtrado, automatizado y robotizado que también tiene calefacción. Cuenta con una increíble terraza de 120 metros cuadrados con equipo de audio inteligente. Y bueno, para hablarte un poco más de Temozón y la ubicación de esta increíble residencia, pues te comento que realmente Temozón Norte se ha convertido hoy en día en una de las zonas mucho más estructuradas, ya completamente desarrolladas con todos los servicios y además una ubicación súper, súper envidiable. ¿Y qué les pareció esta increíble propiedad? Pues como pueden ver, es de verdad espectacular. Además, se encuentra en esquina y quiero que sepas que Residencial del Mayab es una zona residencial en donde todas las casas son realmente muy similares en estilo, en tamaños y pues en calidad. Y recuerda que además el terreno, como te decía, que está en esquina, tiene 50 x 50 casi casi prácticamente cerrado. Entonces, la verdad es que es una gran propiedad y el precio es de 38 millones 500 mil pesos y te incluye todo. Así es que si estás interesado en conocer esta lindísima casa o en apartarla, pues no dudes en ponerte en contacto conmigo, aquí abajo está apareciendo mi celular. Y por favor no te olvides de darle like a este video, suscribirte a nuestro canal, seguirnos en redes sociales si no te quieres perder propiedades tan bellas como esta, pero no solo eso, sino además recomendaciones y tips de cultura general en bienes raíces en Mérida, Yucatán, pues estás aquí en Human Investment con los expertos. Y pues yo me despido, nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!